¿Qué pasó plebes? Aquí estamos una vez más en esto que es equipo, el vlog Por acá vamos a estar grabando los videitos viejo para todos ustedes, un evento de dos horas Este viernesito lindo, que está un poquito heladito, pero pues andamos enchar amarrados y... Todos que se burlan de mí porque pues me enredo a velar ¿Por qué no se mira usted mi prero? Primero Eso sí, que no falten las bebidas Mírese y después van a criticarme Criticarme Vamos a empezar con esto a ver qué les parece, ¡vámonos! 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 Música 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 Oye viejo, ¿traían frío las? Sí, traen frío Traen frío los platillos Después les da un resfriado Listo, listo Ahorita nos calentamos Entre nosotros Compa Fer, el saludazo viejo Listo y preparado Compa Lonzo Échele viejo Yú Por pensar que no volverás Estudió Y saber que hay a ti Estudió Y saber que hay a ti Estudió Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Estudió Y la vida no me dice nada Es que no te he he hecho ¡Suscríbete al canal! 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 En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Echame gasolina! 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 Crick ¿Cómo andamos? Crick ¿La luz? No, no se va poder. No entonces no. Ya llegamos a Crick ¿Fernando? ¿Quieres hacer una señal? Ah, ahí está. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Alonso, al 100. Chuy. Al 100, viejo. Vamos, pocos. El hijo Ricardo, ¿dónde está? Se le solicita la presencia del hijo Ricardo también. El hijo Ricardo, por favor, pasar al centro de la pista. Se le está solicitando por acá. ¿Dónde anda? Así que estamos listos por ahí con la vidora. El hijo Ricardo, jalados, háblos, pues, háblos con eso que dice más o menos así, viejo. A ver, pues, hombre. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video. 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 No, pero ya estamos terminando, anda limpiando ahorita el checo, todo, el osito. El pinche cero, lo van a mirar, como unas pocas chingonas este, estoncito, estuvo bien, el escenario. Así que vamos a dejar este vlog hasta aquí, muchísimas gracias y no les pudimos poner muchas evidencias, hay dispensen, pero aquí andamos al tiro. Y andamos, bueno pues, andamos, buenas noches, días, tardes, o lo que sea. Lo que sea. Como dejo el grupo marrano. Vámonos a ver. Como que quiere salir. Como que quiere salir. Sí, sí, oiga. Si no, si quiere entrar también, pues. De hecho lo más aquí, como que a usted le gustó lo más, no sé. Es la primera vez que hago. Es que es la primera vez. Que lo voy a decir, lo voy a uncir con un par de güeyes. Ah, no, no se las acercaron. No, 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 es pura pinche cotarrera. No, no me está esperando ahí, no sé. No, 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 no. No tiene una junta que me rente por ahí. Le digo, no, sí, es una junta de güeyes. No se las acercaron, no se acercaron. No, no se acercaron. Es pura pinche cotarrera. No, no se acercaron. No, pero aquí vamos bien, 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 bien aguitado afuera. Pero aquí no puede besar si quiere. En su mente está pidiendo su número. Ay, no, cuantos güeyes. No, no, cuantos güeyes. Y porque...